En estos tiempos de crisis, estar informado es de suma importancia. Y nos acompaña desde Los Ángeles, la abogada Jessica Domínguez, con las últimas noticias sobre el tema migratorio. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes, Jackie. Un placer. Abogada, la angustia invade a nuestra comunidad inmigrante en estos momentos. Hay personas con posibles síntomas del coronavirus que evitan pedir asistencia médica para no ser consideradas una carga pública. ¿Qué les recomienda? Jackie, aunque la regla de carga pública no ha sido anulada, en este momento, porque estamos pasando un estado de emergencia nacional, el Servicio de Migración y Ciudadanía ha dictaminado, ha anunciado, que bajo las leyes de migración, toda aquella persona que busque asistencia pública para obtener la ayuda médica necesaria, no va a ser determinada como carga pública. Así que la recomendación es, toda persona que tenga esos síntomas, que busque la ayuda necesaria inmediatamente, sin preocuparse del tema de carga pública. Y si una persona está bajo la protección de DACA, ¿puede solicitar a los beneficios del desempleo? Jackie, toda aquella persona que tiene un seguro social propio, emitido válidamente y legalmente por la oficina del seguro social, y que cuenta con un permiso de trabajo, porque ya sea está protegida por DACA, por TPS, o tiene un trámite pendiente, como por ejemplo, asilo o ajuste de estatus, sí pueden pedir ayuda para poder recibir estos beneficios de desempleo. Muchas personas están preocupadas porque piensan, pero abogada, ¿qué tal si esto me afecta en el futuro? Cuando pida la residencia, ¿me van a determinar como carga pública? Jessica, nuevamente, el Servicio de Migración que se venía ha afectado, que ha anunciado que estas personas no serán afectadas, porque pueden entregar una declaración en el futuro demostrando, mira, me quedé sin trabajo porque tuve que acatarme a las nuevas medidas que me dio mi estado o mi ciudad de estar en cuarentena, y por lo tanto no puede trabajar. Así que toda esta información va a ser considerada en un futuro, y no necesariamente será información negativa para sus expedientes. Jessica, le tengo otra pregunta. ¿Qué va a suceder con quienes permanecen en Estados Unidos con una visa de turista y un permiso de estadía a punto de expirar, pero que no pueden regresar a su país debido a la cuarentena? Jackie, a todas esas personas lo que deben hacer es pedir una extensión de este permiso de estadía, y pueden hacerlo visitando la página de internet uscis.gov. Deben de imprimir el formulario I-539 con cada instrucción, seguir cada una de las instrucciones, registrar este documento y mandarlo por correo certificado para tener comprobante en el futuro que no fue su intención quedarse, pero que registraron la evidencia necesaria para demostrar, por ejemplo, las fronteras de mi país están cerradas, no puedo conseguir un vuelo, o me quedé porque estoy en cuarentena o estoy enfermo en este momento. También se anunciaron restricciones en la entrada por la frontera con México. ¿La medida incluye a los inmigrantes que esperan solicitar asilo? Así es, toda aquella persona que llega a la frontera sin un estatus legal migratorio nos dice esta administración que les van a negar el paso a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jessica, por toda tu información. Cuídate muchísimo.